Ausencia de tus manos Perdida ya de mí, ¿dónde andarás? La calle dio el encuentro insospechado La calle fue después quien te llevó Tus grandes ojos negros afiebrados Llenaron de tinieblas mi pobre corazón Medianuche parisina En aquel café concert Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz Mi sueño es un fracaso que te nombra Y espera tu presencia, corazón Por el camino de la cita en sombra En un país de luna y de farol Mi Claudinet, pequeña y tan querida De blusa azul De blusa azul y la canción feliz Definitivamente ya perdida Me la negó la calle La calle de París Medianuche parisina Medianuche parisina En aquel café concert Medianuche parisina Como envuelta en la neblina De una lluvia gris y fina Te vi desaparecer Me dejaste con la pena De saber que te perdí Mocosita dulce y buena Que me diste la condena De no ser jamás feliz